Se siente el fuego y el calor, cae el relámpago que el árbol quebró, se oyen las grietas de la decepción, y llora el cielo en compasión. No quiero dar consejos, no me preguntes qué hacer, te escucho en silencio atento, entiendo tus sentimientos, pero no me preguntes qué hacer. No es que no me importes ya, ni que no te quieran más, es que a veces en mi corazón Se siente el fuego y el calor, cae el relámpago que el árbol quebró, se oyen las grietas de la decepción, y llora el cielo en compasión. Si ni yo sé qué camino tomar, no pienses que yo te puedo guiar. Sigue tu curso y equivócate, no aguantes nada y quejate. Y si no aguanta o mal da voces, ¿por qué? Se siente el fuego y el calor, cae el relámpago que el árbol quebró, se oyen las grietas de la decepción, y llora el cielo en compasión. ¡Gracias por ver el video!